¡Joder! Muy buenas, Maxito. Bienvenido. ¡Qué verosímil! Creo que aquí no hay nada que ver, ¿no? O sea, es el espacio, se ve bastante bien, muy bonito, pero... Seguimos. A ver si encontramos... Este es el cuarto de... no lo sé. Porque aquel es el de Rocket. Aquel es el mío y este, pues... no lo sé. Tu compinche roedor ha ocultado unidades de manera fraudulenta ahí dentro. ¡Yo soy Blue! ¡Te estoy vigilando! ¡Ah, mira! Esto es lo que encontré, ¿no? ¿Por qué tiene una pinta tan siniestra? Sí, es como... ¿Qué te ha dicho que puedes tocar? No sé, es como un castrador alienígena, ¿no? O sea, te ponen eso en tus partes y no sabes, no puedes mojar ni nada. Es un... Ya sabes, cuando estás en modo celibato o algo así, era, ¿no? En plan, hoy no voy a mojar en un año. Ya está. ¡Qué cosas de esas, tío! Bueno, mucha gente no necesita... No necesita eso para no chingar, pero bueno, bueno, bueno. ¿A el episodio le pusiste un marcador mientras dormía? Eso era diferente, te lo mejoré. Además, ¿alguien te ha dicho que roncas? Y yo creía que lo de Drax era malo. Quill, deberías mirártelo. Pareces un torco. Yo no ronco... tanto. Ya, vale. Oye, ¿qué es este trasto? Parece un abraza caras de metal. Es una unidad de control vertebral. Vertebral. Sí, claro, por supuesto. Unidad de control y tal. En Halfworld, los científicos Kree las usaban para mantener a sus supersoldados a raya. Pulsaban un gran botón rojo y ¡zas! Obediencia instantánea. La madre que... Rocket. Interesante. ¿Qué te hicieron los científicos Kree? Me despiezaron y me volvieron a montar una y otra y otra vez hasta que me dejaron así. Un ser a medio acabar al que podían moldear y controlar. Oh, Rocket no tenía ni idea. Bueno, sabía que el Imperio Kree era terrible, pero... ¿Sabes lo que se siente al perder el control sobre tu cuerpo? Con dolor constante, atrapado en tu interior, incapaz de impedir las cosas horribles que estás haciendo. ¡Ja, ja, ja! Esa unidad de control se aseguraba de que hiciera lo que debía, quisiera o no. Una pequeña y peluda máquina de... matar. No tardé en entender que era inútil resistirse. Vale. Pues lancemos este trasto por la esclusa. Tengo un saludo especial con el dedo corazón para los capullos que la crearon. No estoy listo para librarme de eso. Quizás algún día. ¿Estás totalmente seguro de que quieres quedártelo? ¿Y si...? ¿Me controla? Hace mucho que decidí que no dejaría que nadie más volviera a controlarme. Para mí no es más que otro pedazo de chatarra útil con malos recuerdos. Y bueno, vamos a terminar la conversación con supersoldados. ¿Cuántos supersoldados como tú había en Halfworld? ¿Cuando empezaron los Kree? Unos cien, quizá. Cuando escapé, solo Laila y yo. Fue la primera en sobrevivir a la unidad de control. Y Laila también es un... ¿Qué? ¿Un mapache? Bueno... Un... No mapache. Piensa que... Ella les tenía miedo y la unidad de control nos mantenía a raya. A mí, al menos. Parece... Horrible. Ni me lo imagino. Así que hice lo que mejor sé hacer. Di con la forma de sobrecargar la unidad de control. Cuando los azulones nos sacaron de la jaula... ¡Bum! Abrí un agujero en el laboratorio. Lo que no sabíamos... Lo... Lo que yo... No sabía. Era que había robots centinela. Llegamos a la valla de seguridad y Laila me cubrió mientras pirateaba la frecuencia del modulador. Y en cuanto la abrí... Ella me empujó. La oí morir. Rocket. Ya no importa. Es pasado, ¿no? Y ese trasto... Me lo recuerda. Ah... Siento que tuvieras que pasar por todo eso, Rocket. En serio. Muy buenas, Abraham. Bienvenido. Si no me equivoco... En el juego de... Guardianes de la galaxia... De Teltal Games... Creo que sale... Eh... Laila. Si no me equivoco. Bueno, esto... Vale. Por si alguien lo quiere leer... Pues ahí está. Le dais al pause y lo leéis tranquilamente. Vale. Aquí no hay más nada. Hemos hablado bastante con Rocket. Este es nuestro cuarto. A ver si tenemos algún eurillo por ahí. A ver... No... Cuidado aquí... ¿Vale? Porque como os comenté... Eh... Al principio del juego... Al parecer hay una... Gramola en la nave... Y... Pues evidentemente hay música. Con mostrar los póster de... 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 Un pedo de música... Puedes tener problemas legales. ¿Vale? Solo... Con mostrar los pósters. Ni siquiera la canción. Solo los pósters. Así que... Imagínate, chaval. Cómo está el tema del copyright. No en el juego, sino en general. En el mundo. En fin... A ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí. Bueno... Hay... Eso es un condón. Hay que subir un condón. Treinta y siete unidades. Bueno, ya son menos. Entonces nos faltan otras seis mil novecientas sesenta y tres. Si queremos conservar la nave... Lo sé, lo sé. Hay que... Trazar un plan. Reconsidera mi propuesta inicial. Ah... Y dale con Fim Fan Fum. Sí, debemos ir a por Fim Fan Fum. Drax, hay otras formas de ganar pasta. Como vender la basura de Gamora. ¿Qué? No seas agarrada. Desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas. Algo maldrán, ¿no? La zona de cuarentena no ha servido. No quiere arribar el hombro. Mis figuritas no son chorradas. El equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte por él. Tumbo al sistema estelar. Voy a sacrificar tu cabeza. Y hacia las majestuosas montañas de Kakaranzara. Tema dura. Chicos... Creo que Groot tiene... Algo que decir. Toda la razón del mundo. Dice que... Combinemos ambas ideas. Vender las chorradas de Gamora a Fim Fan Fum. Infalible. Sí, bueno, pero el problema es que Lady Infierno solo está interesada en comprar monstruos. Y tú no eres un monstruo. No lo es. Es el más majo y más... Yo soy Groot. No de eso nada. No puedes hacerte pasar por uno. Yo soy Groot. ¿Ah, sí? ¿Quieres a un monstruo? Pues vas a ver. Eh, relajaos. Groot, te estás ofreciendo para... No. No, no se ofrece para nada. ¿Estamos? Buena idea. ¿Vender a Groot? Luego podríamos rescatarlo. Absurdo. Lady Infierno busca a los monstruos del interior. El canijo horripilante es la elección correcta. Es cruel, sádico y tiene un alma mugrienta llena de ira. La reina monstruo pagaría una buena suma por él. ¿Sí? ¿Cómo de buena? ¿Con eso no tienes problema? Porque yo sé quién soy. Y también lo que él no es. Yo soy Groot. Voto por venderlo. Creo que Lady Infierno morderá el anzuelo. Vale. Voto porque no sea Groot. Yo también voto por la pequeña Alimaña. Empate. ¿Peter? Ah... Yo qué sé, tío. O sea, no... Yo no sé qué... Qué... Qué nos vendrá mejor. Cómo lo voy a saber. Yo digo que... Joder, tenemos la llama aquella. La alpaca esa ahí... Escondida. Joder, pues... No sé. A ver, yo creo que como monstruo Groot pega más... O el interior de Rocket acojona mucho más a... Pues pito, pito, gorgorito. Lo que tenga que salir, salió. Porque la verdad, las dos opciones son correctas. El interior de Rocket acojona mucho más. Es inestable y despiadado. Y los demás se la traen floja. Vale, lo pillamos, Quill. El caso es que... Serías un monstruo convincente. Y vamos a necesitar ese cerebro tuyo tan calculador para sacarte de allí. Pero solo por si acaso... ¿No te parece mal que lo hagamos? Ah... Es coña. Estoy deseando echártelo en cara. Muy bien, pues al lío. Qué cabrón los... Yo quería seguir inspeccionando la nave. Pero bueno, ya tendremos tiempo. ¿De verdad vamos a ir hacia eso? Se dice que el clima de Seknarf 9 cambia según el temperamento de su gobernante. Las mujeres no somos así. Ni el clima... En fin, seguro que al final no es para tanto. Ahí va. La fortaleza de Ley de Infierno. Acércanos, Quill. No quiero poner un pie aquí. ¡Wow! ¡Hala! ¡Controlado! Pilotas en dirección contraria. Es que no está pilotando. Tranquistronco solo es un... Ajuste. ¡De nada! Aparcado. Joder, qué sitio más... Bonito, ¿verdad? Así haremos un poco de turismo antes de acabar la transacción. Estamos a cientos de kilómetros de la base. ¿Sabes que me encanta turistear? No... Bien. A ver, nueva conversación disponible en el cuarto de Rocket. Bueno, podemos echar un vistacillo, ¿no? Tengo curiosidad. Rocket, cabrón. Interactúo con esto de nuevo, a ver si aparece. Yo te invoco, Rocket. No me extraña que Rocket sea como es. No. Vale, mi cuarto nos estaba comentando antes de ese... Que... Este personaje que estáis viendo aquí... Es un alienígena y tiene un poder. Y su poder, pues, está relacionado con la voz. Para que lo sepáis. No, pero ¿qué tal en el mercado de sabiencias? Estoy... ¡Oh! 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 ¡Mmm! Sexy. ¿Y esto? Ah, vale. Sí, es lo de antes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es Gamora. ¡Uh! Interesante. Interes... ...sante. Vale. ¡Oh! Vaya, armas. Ok. Y tenemos por aquí el cuarto de Drax. Drax... Bueno, ha decorado a su manera. La manera de Drax. Ok. Y el de Groot, ¿no? Ah, no. Este es el baño. Es imposible... Es el baño, loco. Qué coño. No sé qué pensar de las tabletas de limpieza bucal. Prefiero los cepillos manuales. Ah. Vaya. Espero que os mole andar, porque nos espera una buena caminata. Bueno, pues... Le echamos un vistazo. Cerramos esto. Siempre lo dejan abierto. Me cago en la leche. Seguro que te dan un logro por cerrar eso varias veces, ¿eh? El banco. Esto es lo que querían. No es el banco de dinero, sino el banco de trabajo. Muy buenas, Alejandro. Bienvenido. A ver... A ver qué podemos mejorar. A ver, a ver, a ver... No vamos a todas las ventajas. Vamos a pistola elemental. A ver... Consume menos carga al disparar. Eso me gusta. Al pulsar rápidamente RT dos veces se carga... Un disparo. Vuelta para... Disparar... Nah. Vamos, que... Que se... Que consuma menos. Vale. Y no creo que podamos... Pillar más nada. Vamos a irnos a todos. No, no, no. No tiene pinta. Con lo que tengo... Tengo poco dinero. Tengo pocos componentes, más bien. Nada. ¿Mi aumento? Muy bien, DC. Perfecto. Aquí te esperamos. Mientras salimos de la nave y comenzamos... La misión. ¡Lol! Aquí es el cuarto de Groot. Este es el cuarto de Groot. ¿Qué es esto? Pues la verdad no... Sí, ¿no? O no. No sé qué es esta habitación. Dejadme salir, por favor. Hola, pequeña alpaca. No me escupas, ¿eh? Porque como esta mierda me escupa... Seguro que pillo el SIDA espacial, como mínimo, ¿eh? Este es el de Groot. Esto es de Groot. Este es el coleccionable que encontré. ¿Os acordáis? Muy buenas, KB. Bienvenido. Hola, colega. Solo estaba comprobando que todo estaba bien. Y... Sí. Lo está. Muy bien. Yo soy Groot. Lástima que el traductor esté escacharrado. Tenía la esperanza de que tradujese del Grootés, u otra cosa. Yo soy Groot. Así podría descargarlo en mi traductor. Lo que daría por saber que piensas de verdad, y no tener a Rocket de intérprete. Yo soy Groot. Sabes, no siempre he tenido un implante traductor. A ver, que suspendía francés antes de irme de la tierra. Tampoco es que fuera a servirme para... todo esto. Yo soy Groot. Me pregunto si en el doblaje al inglés también dice francés o dice español. No te imaginas lo que me costó apañármela sin tener ni idea de lo que me decían. Porque... La mitad de los idiomas de por aquí parecen ruido blanco, chillidos de pájaros y ceremines desafinados. No me apetece nada saber cómo suena Rocket en realidad. La tele no me preparó para la realidad de vivir en el espacio. Mira tú por dónde. Yo soy Groot. Es una suerte... que tengas a Rocket. Lo digo... porque sé lo que es estar rodeado de gente que no te entienda nadie. Llegas... a sentirte... muy solo. Yo estuve así. Me imagino que tú también antes de Rocket y de... nosotros. Yo soy... Groot. Seguro que no lo digo lo suficiente. Pero eres una parte importante del equipo. No me imagino a los cañanes de la galaxia sin Groot. Y quién sabe. Lo mismo este chisme tiene tu idioma y Rocket se las apaña para descargarlo o... piratearlo. Yo soy Groot. Sería genial poder hablar contigo. De verdad. ¿Por qué no veo yo a los estadounidenses pues estudiando francés, no? Lo normal es que hagan referencia al español, pero... pues como estamos con el doblaje al español no van a decir, oye, pues... cuando estaba... en mis clases de español suspendía. Pues no. No. No tiene sentido, ¿no? No pega. Pues lo normal es decir, pues, francés, alemán... u otro idioma. O inglés, por ejemplo. Yo qué sé. De hecho... espera un momento. ¡Eh, Rocket! ¿Qué? ¿Puedes venir un momento? Tengo curiosidad por estos diálogos. Tengo lío. ¿Podrías comprobar si esto tiene el idioma de Groot? ¡Que no! ¡Ni lo has mirado! No hace falta. Esos trastos baratos no tienen paquetes de idiomas raros. Y si los tienen, sirven de poco. ¿En serio? Espera. ¿Tienes el paquete de idioma de Groot instalado en tu implante? ¿Tú me has visto pinta de millonetis? Los únicos que tienen ese paquete de idioma están forrados. Entonces, ¿y qué hablas, Grootés? Tal unisiano. Y sí, claro que lo hablo, más o menos. Groot y yo llevábamos una década trabajando antes de que aparecieras, Quill. Cuando llevas tanto tiempo con alguien, os acabáis entendiendo. Yo soy Groot. Tú lo llamas malentendidos, yo abierto a la interpretación. Yo soy Groot. No nos salieron ranas y no queríamos esos curros. Así que aprendisteis a entenderos con el tiempo. Y con un archivo con el léxico de Groot, que tampoco es de gran ayuda si todo tu idioma suena a yo soy y Groot. Aún queda esperanza. Yo soy Groot. Me ha gustado charlar contigo. Yo soy Groot. Genial. De lujo. Están guay estos diálogos. Son muy simpáticos. ¿Esto qué es? Oye, Groot. ¿Me daría tiempo a crear un paraguas sónico? No sé. Ah, venga ya. Solo será un segundín. Ok. Pochis, tienes razón. No nos queda roto adhesivo. Qué ruidos más raros. Es el alpaca, Dios mío. Bueno, nos vamos, ¿no? Vale, allá vamos. ¿Alguna vez os he dicho que odio la lluvia? Si el castillo está a tiro de piedra. Eso no es un castillo, es una fortaleza impenetrable. ¿Y cómo la penetraremos? Él sabrá. Por ahora hay que llegar. Ya lo pensaremos de camino. Let's go, babies. Hombre, claro. Es que si no conoces a los personajes y sean fuertes. No es lo mismo. La bestia ya la tenemos. Ya solo nos queda lo de ser mercaderes. Menos mal que llevo mi atuendo. Pichas de mercader. ¿Le ha pasado algo a mi chaqueta? Al menos tú tienes una. Algunos estamos cagándonos vivos. Menos llorar y más andar. Oye, esta ficción. No iremos a atravesar esto andando. Con la tormenta no llegaremos nunca. Deja de quejarte. Las adversidades fortalecerán tu espíritu. Está chupado. Vosotros no os caigáis y ya. Cierto. Debemos afrontar la ira del infierno sin empajes. Dicho así, parece que quieres que te parta un rayo. Hombre, al fin y al cabo, el chiste de las pelis de Marvel es verlas todas y en orden, ¿no? Si no has visto Guardianes de la Galaxia pero has visto la de los Vengadores, pues... ¡Ostras! ¡Madre mía por los peces! Claro, no es lo mismo, ¿eh? Es como ver la quinta película de Harry Potter sin haber visto las anteriores. Oye, está super guay la animación de estas... Pucir el viento. De estas cosas, ¿eh? ¡Buen consejo! ¡Porque estaba a punto de saltar! Vale, cuide que esto sea más peligroso que lo que pensaba. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Me cago en la leche como cuesta el viento y yo se empuja que te cagas, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos equipo, vamos! ¡Che, me mata, eh! Aquí me quedo, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, Adai! Llegué bien, llegué bien. Deberíamos haber ido a Maclu cuarto. ¡Eh! Una antigua nave de la Resistencia. Está para el arrastre. Culpa de esta y sus amigos Chitauri. No éramos amigos. ¡Eh, gente! Yo soy Groot. ¡Ah, no lo sé! Pero ahora no se mueve. Sé precavido, roedor. ¡Eh! Sobreviví al puñetero, Hal. ¿Qué es eso? Tiene compañía. ¡Vaya! Vale, a estos hay que hacerle hielo, ¿no? Vale, tienen escudito, ¿eh? Pero, como te estaba diciendo, las pelis sí merecen la pena, pero verlas como hay que verlas. Sí, sí merecen la pena. Están bien, ¿no? ¿Son guiones de Spielberg? Claro, no, no, no. El que quiera ver alguna peli de... de Guillermo del Toro o algo así, pues... ahí están, pero... están muy bien si las ves como tienes que verlas. Y hay que verlas como hay que verlas, si no, pues no merecen la pena. Ni de coña. Pero que esté todo conectado... Pues eso mola. Y bien hecho, por supuesto. ¡Vamos! Ya ahora cambia de color. Me cago en la leche. ¡Apunta a este! ¡Que está sin escudo y sin mierda! ¡Mierda! ¡Brut! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ostras! Vale, 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 vale. No, eso era vida, que estaba... ¡Ya llega el dolor! ¡Vale! ¡Último! ¡Oh, shit, man! Vale, todavía necesitamos un puntito más de habilidad. Pues sí que parecen comestibles. Para comestibles nosotros, como no nos vayamos. ¿A dónde puñetas va? Bueno, ella irá por ahí, nosotros no podemos. ¿Os divertís? Mantén para acceder a... ¡Ah, vale! Vamos, Drax, trabaja. ¡Me da cosa llamarla carcasa! ¡Por el tema de que nos toca trepar por ella! ¡No es una carcasa! ¡Es la carcasa hueca de un tiempo pasado! ¡Cuando la tormenta de la guerra reciaba con más fuerza que la de este mundo! ¡Peter! ¡Alijera! ¡Me adelanto a peinar la zona! ¡Procurad no mataros mientras subís! ¿What? ¡Ahí! ¡Los contra! ¡Piratea! ¡Muy bien, Roquete! ¡Métele mano al panel de control del ala! ¡Ojalá funcione aún! ¡De lujo! ¡Gente, tened cuidado con las luces rojas! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡Es una nave de la resistencia! ¡Como poco tendrá un explosivo escondido por algún lado! ¡Eso es el... ¡Ven! ¡Ven! Vale, ese rugido no me ha gustado. ¡Ladinas no suenan así! ¡Muy buenas, Pedro! ¡Bienvenido! Está claro que esto... Esto no es una gelatina. Y si es una gelatina es muy grande, ¿eh? Vale, aquí hay texto... Para el que lo quiera leer. Le dé el pause tranquilamente y lo... Y lo deguste. A ver, esto... No podemos llegar. Tenemos que dejarnos caer... ¡No! ¡Sí llegamos! No tenía fe y esperanza. Pero al final, sí. Tranquila. No te voy a hacer daño, Gamora. Si ves algo con unas garras del tamaño de Drax, avísame. Pero no teníamos ya a un monstruo. ¿Para qué quieres raspar? ¡Wow! Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí. Si nos diésemos la vuelta siempre que... Hombre, hay que tener en cuenta que... Si de 20 películas solo te has visto 4, pues... Entonces no conoces bien a los personajes, Isan. Y no es lo mismo. Creo que esto es Gamora, ¿no? Es cortado. Entonces si no conoces bien los personajes... Porque seguramente si hubieras visto bien las cosas... Los guardianes de la caseta te harían bien. Porque molan. Son de las mejores películas de Marvel. Y, bueno, en general el grupito mola un montón. ¿Y qué pasa con su hermana Nebula? Gamora es adoptada, así que tampoco te ven a salir. Bueno, son de los más queridos. La primera peli fue un... Sí, eso también. Tenemos que buscar cómo salir de esta peli. Un puntazo. ¿Qué? Aquí estamos secos. ¿No prefieres mojarte a estar perdido? No te creas. Sí, pero... No es lo mismo. Qué alegría. Un ver 4 no vale. Pregunta a la Chitauri. No, no. No es lo mismo. Un puente retráctil. Se usaban en la prisión en la que me tenían. Es como empezar a jugar a Halo y empiezas por el Infinite. Pues no, hay que jugar al 1, al 2, al 3, al 4, al 5. Para que pueda activar el puente. Te voy a activar. Al Reach. Al ODSP. Suéltame. No. No vamos a lanzar a Rocket. Muy bien. Seréis hijos de mil shocks. Rocket agradece que lo hayas defendido. Eso es lo que pone aquí donde está mi cámara. Encontraremos otra forma. Bueno, pues... ¿A alguien se le ocurre de alguna forma? A ver, ahí tenemos eso. Eh, puente telescópico. Bueno, pues de momento podemos ir bajando por aquí. ¡Hala! No se ve un pimiento. Pero yo soy mejor persona, Seven. Planeta de monstruos. ¿Quién sabe disparar al T-Toon? No va a armar al T-Toon. ¿Por qué estás exagerando? Que no disparo al T-Toon. Pues fíjate, no pensaba que me estuvieran siguiendo. Pensaba que iba a ser yo algo y se les iba... Ah, me da que es... Aquí abajo hay más ruinas. Drax. Por eso me está siguiendo. Por eso... Por eso viene Drax. Porque Drax es el que tiene que hacer cositos por aquí. Ese obelisco tiene buena pin. Es que también aparecen algunas cosas por... Por el lado izquierdo. En general salen por todos lados. De todas formas... Intentad no caeros. Estaremos atentos y si tal, después cambio de lado la cámara. A ver, la racha. ¿Racha? Mierda, era mantener. Espérate, espérate que estoy manteniendo. Eh... Ok. Vale, cuidado porque aquí el compañero tiene escudito. No es por llamar... ¿Vamos? A dormir. A ver, tú. Date quieto que te veo yo emocionado. A dormir. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué es esto? ¡Uma! Jeje. Combo. Estos bichos nos habrían venido de perlas a tu mundo. Mucho mejor que la idea de... ¡Vamos! Uy, mierda. Active esto un poco tarde. No, a ver. Márcame a este. ¡Cárgatelo! Vale, premio, 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 gordo. Ahí. Que me suba el pulso. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ya tienes una edad! Jeje. ¿Será, hijo de puta? Podemos contar en esta experiencia. ¡E ir con Lady Infierta! ¡Si quieren ver! ¡Hostias, cuidado! ¡Verdad! Venga, a ver. Vamos bien, vamos bien. A ver cómo vuelan cuando mueran. ¡Está debilito! ¡Atacad! ¡Hagamos que se arregla! ¡Con honor a mi nombre! ¡Buena idea la de aparcar tan lejos, Will! Pensad que vamos de paseo por el zoo, pero con pistola. Vamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Último, último. Ahí está. ¡Uy, bien! ¡Quieturas inferiores! ¡Quiero monstruos! ¡Ya soy yo! ¡Suuu! ¡Vamos ahí! ¡Otro puntito sabroso! A ver. A quemarropa. Bueno, no está mal, ¿no? Pegamos ahí unos pepinazos importantes. Después tiene Gamora un golpe sombrío. Gamora corre entre los enemigos, golpeándolos. Vale, tiene objetivo 2, tal, tal, tal. Vale, ok. 1, 1, vale. No, no, mierda. Esto es 2, 3. No está mal. Voy a mirar. Carga. A ver. Desequilibrio 2. Este tiene desequilibrio 3. Voy a optar por desequilibrar. Vamos a optar por desequilibrar. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde diantres estamos? Mirad a vuestro al reto. Corta. Vale, Gamora, yo creo que es por ahí. 50 unidades aqueno. No tiene tantas. ¡Yu! Pobre Ashley, Isan. Pero bueno, se lo merece, ¿no? Porque era un poco pesada en el juego. ¿Qué tal? Lady, ¿inferno podría cruzar esta selva de 7 zancadas? Claro que sí. Osno habría sobrevolado las montañas. Ah, que ahora vuela. Posee criaturas voladoras. Yo he oído que dispara láseres por... Gamora, ¿puedes abrirnos camino? Dicen que Lady Infierno siente todos los cortes asestados contra la selva. ¡Eches! Un bombardero nova. No veía uno de esos desde la guerra. Recuerdo que hacía falta como una docena de naves para derribar. Una docena de naves. O una infiltrada. Me lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué? ¿Qué retiene? No. Bueno, bueno, bueno. Cuidado aquí con Naza Andrei. Solo uno de vos... ¡Avanza! No. Creo que Pedro me preguntó antes que se había visto el tráiler de Uncharted, ¿verdad? No, si es peligroso. Porque tengo que cubriros las espaldas. Claro. Por desgracia, sí lo vi, Pedro. No pasa nada. Por desgracia. Es seguro. Vale. Ni se te ocurra darme un empujón, asesino. Hay formas... No, Seven. Solo manejas a Star-Lord. Y le das órdenes a los otros personajes. ¿Qué? Como en un Dragon Age, más o menos. Solo que sin menos RPG, sin menos mundos abiertos, sino un poquito más centrado en... Esa mierda se va a mover, ¿eh? Eso es... Mira, mira. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Es un juego más lineal, más centrado en la historia y se agradece, la verdad. Porque últimamente todos los juegos son mundos abiertos, tío. Pesados que son, locos. Joder, échame un coble, hermana. ¡Oh! ¡Buenos reflejos! ¡De nada! ¡Lol! No te acostumbres. El plan del Final Fantasy. No estamos solos aquí. Tipo fuego. Vale, listo. ¡Oh, oh! Yo sé, parece un montón a los bichos del Gears 4. ¡Oh! No, si al final le congeló. Yo te dije que el punto de irle era el hielo, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que enfrentarnos a uno peor. Un Demogorgon. A ver, marcadores de salud. Algunos enemigos tienen varias barras de salud. Como indican los marcadores sobre el indicador. Vale, el rombo rojo esa, ¿no? Cuando acabes con una barra, su marcador desaparece y se muestra la siguiente. Cuando no quede ningún marcador, pues aparecerá la última barra de salud del enemigo. Ni más ni menos. A ver, vamos a marcar a este hombre. Vamos a empezar con... Con la destrucción y la aniquilación. Y, por supuesto, aquí... La cañita buena, potente. Más. Ahí. Aquí hay que darle con todo, papi. Que lo pare Groot. Por supuesto que lo pare. No lo pudo parar mucho, pero bueno, no pasa nada. Oh, oh. Mierda, están congelados, tío. ¿Yo puedo hacer algo? Vale, espérate, porque estoy volando, hermano. No puedo. ¿Alguien te ha congelado? ¡Uy! Esto. ¿Hola? ¡Mierda! Groot, entreténlo una milésima de segundo. Vale. Me ha válido. Eso es. ¿Gramora? Gramora. Gamora, perdón. Ay, 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 ay. Esto le ha dolido, ¿eh? Ah, vale. Cuando aparezca el aviso, pulse Y para iniciar un ataque de aviso de acción. ¡Está hecho! Oh, mola. Le agarra la cola. Le quita la cola, chaval. ¿Qué coño? Bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? Pulsa el botón para activar un ataque especial de un guardián. Un aviso de acción ejecutado correctamente. Inutilizará al enemigo. Ah, mira, hemos ganado. Se retira. Cobarde. Es que, míralo sin colita. Parece un lagartijo de eso, ¿eh? Que sigue en vivo sin cola. Ah, Muñoncito está huyendo. Sin el rabo entre las piernas. Yo digo que vayamos tras él y lo rematemos. ¿Alguna vez te pierdas miedo? Sí. A ver, está claro que ahí arriba hay una salida y eso es justo lo que necesitamos. Y además así sabremos a dónde tenemos que ir. Decidido, entonces. Vamos a escalar este artilugio, Caido. Sí, vale. Pero, ¿cómo hacemos eso? Buena pregunta. Bueno, yendo por aquí. Oh, banco de trabajo. Bueno, vamos a ver. Muy buenas, Julián. Bueno, si estás por aquí, no estás en la cárcel, no te han detenido por atropellar gente. Así que me imagino que vienes con buenas noticias, ¿no? A ver, maniobra durante la caída. No. Joder, soy pobre. Pues nada, ahorraré. ¿Y por dónde íbamos? Ah, mierda, ¿por qué no se puede ir? Yo así que le sacaría provecho a un visor así de guapo. Mentirías más de lo que hablarías. Estoy de acuerdo. Yo también prefiero la identitud de Peter Quill a las mentiras del ruedón. A ver, aquello de allí es algo, ¿no? ¿Que es una bomba o...? No. No es una bomba. ¿Qué tal? Eso está muy alto. Yo no llego. Pero está lleno de no más muertos. Tal vez deberíamos... Paciar sus bolsillos. Los carroñeros ya habrán esparcido los huesos por toda la región. Tendrías suerte si encuentras un dedo. Cierda. Por aquí hay que bajar, no subir. Eso lo aprendí yo sola. A lo mejor... Groot... No. Drax puede... Puede... Puede colocar algo ahí. La cruz está bastante colgandero. Y lleno de porquería. ¡Eh, Quill! ¡Mira el soporte del ala allí arriba! Parece que lo único que se interpone... Bueno, pues... Corta. ¿Qué es eso que oigo? ¿Los cables del ala nos llamen? ¿Quieren tener una cita con tu espada, Gamora? ¿En serio? Puedo cortarlos, pero necesito subir hasta ahí. ¿Por qué tardáis tanto? ¿Vamos a hacer algo con ese trozo de metal roñoso? ¿O vamos a ver cómo crecen esas plantas tan raras? Yo soy Groot. No te ofendas, pero... Vale, muro escarpado. Esto... Gamora? Ah, puede subir. Ah, mola. Vamos a verlo. ¿Y tengo que apuntar para decirle a dónde ir? La tumba de tus enemigos. Los del cuerpo Nova no eran mis enemigos, Drax. Eran los de mi madre. Supongo que... No sé. ¿Ahí? Aquí. Y el cable ese... Y ya después ella sube, ¿no? Demasiado grueso para dispararle. Si Gamora está demasiado alto, no podrás alcanzarla. Intenta que se coloque en otro lado. Hermana, que no sé qué tienes que hacer. A ver si nos entendemos. Vale, ponte ahí, que está en azul. Ni no entender. Ah, ¿ahora sí? A ver, me están mareando, tío. Está cubierto de hongos. Ah, ah, vale, vale, vale. Vale, ok, 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 ok. La de las pistolas no soy yo. Yo pensaba que aquí el chiste era... Que... Que subiera ella, no yo. Vale, ahora es cuando Drax tiene que coger esta mierda. Vale, aquello me imagino que es extra, ¿eh? ¡Mierda! Drax, puedes cargar ese trasto sin problema, ¿no? Así es. Al igual que los de la poderosa línea de infierno, mis músculos son excepcionales. Muy bien, Drax. Porque... Allí es donde tenemos que ponerlo para que ya corte el cable, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Creía que tus músculos eran excepcionales. ¡Sí! Por eso puedo mover tanto peso sin esfuerzo. Pero sabes dónde lo estás. ¡Paremio! La veo. Daos vidilla, que hay que llegar al canal. ¿20 nada más? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, aquí. Yo creo que ya aquí llega, ¿no, hermana? Deja eso ahí, si quieres. Así se hará. Hazlo tú, Gamora. ¡Imposible! Bueno, espérate a que lo ponga. Venga. ¿Podrías hacerlo, Gamora? ¡No! ¿Por qué? ¡Lánzalo, Drax! Vuelo un poquito más aquí. Por favor. Y aquí nuestra amiga Nathan Drake no puede. Venga. La heroína de guerra y nos quita a los novales. ¿Y ahora qué, Peter Quill? Esto me trae recuerdos. Ahí está. Impresionante. Por fin. ¿Veis? Han comido. Gran trabajo en equipo, gente. Yo soy tú. He ayudado en espíritu. ¡Hala! Copas resbaladizas y azotadas por el viento. ¡Ya va! Una cosa está clara. Nunca lo hubiésemos logrado sin la ayuda del asesino. Brax acaba de alabar a Gamora. Ahí está. La fortaleza de Lady Infierno. Se ha hecho más grande, eso seguro. No se ha hecho más grande. Es que ya nos acercamos. Parece que por aquí se puede bajar. No pilla la indirecta a Brax. ¿Eres paname? Contemplad la ira de Lady Infierno. Hasta los Chitauri la tenían. Y entonces tenían pocas cosas. A ver, vamos por aquí. Ya voy, equipo. Pues allá voy. Ah. Qué asco. Chicos. Casi mejor que no vengáis aún. Buena nota, Julián. Buena nota. ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? Hijo de su aj. ¡Agárrate! La espada no servirá. Busca una cuerda. Sí, rápido. ¿Y dónde encuentro una cuerda? ¿Por qué será una buena febrina? ¡Will! Somos solidamente inútiles. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos! Espera, ¿qué? ¡Gracias! ¿Qué has hecho? Brujería. ¿Pero qué frío? ¡Rocket! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! Pues ahora mismo lo único que me viene a la mente es... Es... Bueno, pues la semillita del padre, ¿no? Recordad que la madre es humana, pero el padre no. Ni idea, mis blasters se... Solo habían hecho eso una vez cuando era pequeño. No lo hago a propósito. Tecnología es parto y... Cuando crees haberlo visto todo, se saca de la manga trucos así. O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes. O brujería. Yo apuesto por brujería. Bueno, punto débil, el hielo. Y aquí está, aquí está. Bueno, si le damos a la izquierda, nos podemos equipar el ataque gélido. El disparo gélido. El icono sobre la barra de salud del enemigo indica si es vulnerable a un elemento. El medidor elemental se recarga con el tiempo, mientras que la munición puede recogerse de los enemigos caídos. Muy bien. Vale, pues tenemos que mantener... Madre mía. Me vuelvo loco con esto, ¿eh? Ah, vale, muy bien. Ok, ok. Ok, uy, uy. Ok, mierda. Oh, mola. Para ti. Joder, joder, no, 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 no me dan aquí. Hay mucha gente, tío. Me están atacando demasiado. Me estoy agobiando. Wow. Dios mío. Estamos cerca, pero vamos a tener que subir ahí arriba. Podríamos escalar y bajar por el otro lado. Not bad, not bad. Que hay quien le dé una estrellita dorada. Busquemos por dónde podemos escalarlo. Las estrellas están compuestas de hidrógeno. No, no oro. Eso sería un planetoide. Apenas tiene potencia. Quizá podamos sacar... Cartucho de cañón. Nos servirían de escalera. No me parece mala idea. Roque, ¿puedes extender ese cañón? Con mi fuerza bruta, animal. Brut, ¿tú puedes sacar ese cañón? Bueno. ¿Quieres que se quede sin brazos, Quill? Drax, tira tú de eso. Muy bien. Pues iba a decirle a Drax que lo hiciera. Que bueno, al fin y al cabo, Brut también está potente. Por ahí me imagino que tendrá que entrar Rocket. ¿Tú cabrías en ese agujero? ¿Por qué no pirateas algo dentro para sacarnos unas escaleras? Imposible. No quiere quedarse quieto. ¿Y no podías sujetarlo un poquito más? Prueba tú a sujetarlo un poco más. Ok. Bueno, pues... ¿Podrías sacar el cañón a rastras? Tenemos que congelarlo. Sí. Debemos encontrar el modo de sujetarlo en el sitio. No puedo. Puedo. ¡Puedo sacarlo para siempre! ¡Papárate! Ahí. Rocket, necesito que te metas dentro de ese agujero e intentes soltar el cañón desde el interior. ¿Qué digo yo? Que lo aguante un poco, ¿no? Y que entre Rocket. Me encantan esas cosas. Tienes razón. Me encantan. Y siempre he querido ver un bombardero Chitauri por dentro. Vale. ¡Aquí hay algo que apesta! ¡Es...! ¡Oh, mierda! ¿Todo bien por ahí, Rocket? He encontrado a la tripulación. Hasta los gusanos desprecian a los Chitauri. Rocket. ¡Voy a redirigir parte de la poca energía restante al cañón y... ¡Nada! ¿Sabes qué te digo? ¡Que le des! ¡Lo voy a volar! ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas y...! ¡Oh! Bueno, pues ya lo voló tarde. ¡Miradlo! Debe de haber reactivado el Disney. ¡Rocket! ¿Todo bien? ¡Uh! ¡Sí! ¡Y hasta vez dejado! ¡Listo! ¡Pues ya tenemos cómo subir! ¡Gamora! ¡Gamora! ¿Podrías abrirnos camino a través de la chatarra? ¡Claro! ¡Sí, Peter Quill! ¡Continuemos hacia el palacio de la giganta! ¡Joder! Es que a ver si llegamos, ¿eh? Que está lejos. ¡Oh! ¡No parece un monstruo feliz! Bueno. ¿Por qué el puente siempre está en el lado malo? Bueno, esta vez lo lanzamos. Pues yo insisto en empujar al musculitos por el acantilado. ¿Con qué propósito? ¡Que las pinches! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡No! ¡No, no, es broma! ¡Cuántas veces tengo que decirlo! ¡No vamos a lanzar a Rocket! ¡Ridículo! ¡Nos detienes por el bien de los sentimientos de la bestia! ¡Cuándo se ha preocupado él por nosotros! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo que te agradece que lo hayas defendido! Es lo que pone aquí en mi cámara. ¡Dejadlo ya, chicos! ¡Se supone que somos profesionales! ¡No nos comportamos así! ¡Yo sí! ¡Dejar que una irrisoria instalación Chitauri detenga nuestro avance no es profesional! ¡Pues dejad de perder el tiempo discutiendo! ¡Encontraremos otra forma! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ya hemos encontrado la forma! ¡Si no podemos cruzar, tal vez podamos rodearlo! ¡Busca grietas, huecos o fisuras, gente! ¡Tengo la sensación de haberte oído eso antes, pero en otro contexto! ¡La fortaleza está por aquí, Peter Quill! ¡Lo vamos! ¡Solo estoy explorando un poco! ¡Lo hemos explorado ya suficiente! ¡Fijo que eso de explorando es un código! ¡Significa que se ha equivocado, pero es demasiado cabezota para admitirlo! ¡Will es el mejor explorador que conozco! ¡Tío, te defendías un rato, no me jodas! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Sí! ¡Yo lo estaba convirtiendo agua en... ¡Mola! No es vino, pero... ¡Vale! Creo que desde aquí veo mi casa ¿Pero qué haces ahí arriba? Cosas de explorador ¿Explorar? Parece que... Tenemos que seguir hacia la fortaleza y no alejarnos ¡Excelente, Peter! Vale, muy bien, muy bien, muy bien Hemos explorado No... No había que ir por aquí Hay que ir por allí Deberías haber apuntado la cabeza Al menos yo le quité una... Pero más que sea, hemos conseguido componentes Que es importante también De hecho, no me sorprendería que le hubiera dado un panazús en mitad de la selva Y muriese como consecuencia del daño que le he causado ¿Crees que va a morir por unos moratones? Yo también la golpeé Vale, por aquí, por aquí, por aquí Gente, aquí hay algo Es profundo Esto pinta bien Tenemos poco espacio para maniobrar en caso de ataque No estaremos aquí mucho tiempo Bueno, me imagino que estamos malinterpretando lo de que se han ido a buscar rajas y grietas ¿No? En otro contexto Ah, sí, es un olor infecto, ¿eh? Pero ¿de dónde viene? ¡Qué leches! Sí, hay algo muy asqueroso detrás Ah... Es como si fuera un huevo, ¿no? ¿Puedes tirar eso a la pared apestosa? Voy a lamentar esto Oh, bueno Mierda, enemigo, ¿verdad? ¿Enemigo? ¿Y eso qué? Es como una furgo Vale, se me ha acelerado El pulso ¿Por qué ley de infierno encerraría a esta criatura? Porque es más fea que un dolor Quizás sea alimento ¿Alimento, dices? Sí, para monstruos Me pregunto Joder, pues ¿cómo tiene que ser el monstruo? ¿Pieter? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Podría servir? ¿Vas a tener que me... ¿De alimento? La jaula Hablo de la jaula Si entramos en la fortaleza Con nuestro monstruo tan tranquilito Se reirán de nosotros ¿Te ha bordido? Entiendo Vale, o sea Sacar al monstruo de ahí Y meter a Rocket ¡Ay, la hostia! Bueno, lo íbamos a liberar igualmente A lo mejor son marido y mujer y... Y se enfrentan a nosotros Ok Vale Vamos, es el momento de atacar a esta a muerte Lo siento, pero tu marido ha muerto Mierda Grud, entretenla Vamos Ya Vamos Listo Drax Lánzale la piedra Toma, eso le ha dolido Disparo Ay, mierda No disparo Y... Reviéntalo Es equilibrado, ¿no? Premio En toda la boca Vamos Vamos, chicos Venga, una barrita menos Está potente el bicho, ¿eh? ¡Uh, mierda! ¡Entretenla! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Hala, hala, la cola! ¡No, no, no! ¡Pues es la hostia! ¡No, mierda! Eso es, destruye ¡Premio, premio! ¡Uh! ¡Venid a mí, bestias! ¡Uh! Tú te vienes conmigo ¡Guau! Es una jaula portátil ¡Mola! Me gusta ¡Mamora! ¡Corta! Luego la gelatina Después los huecos apestosos Llenos de moco Y ahora monstruos ¡Odio este planeta! Pero me da pena Porque hemos matado A una parejita, tío Pero sobre todo La parte del túnel apestoso Con mocos No soporto Que se me irrite el pelo Olemos excepcionalmente mal Sí Peor que de costumbre ¡Eh! Somos un equipo Si vamos a oler a culo Oleremos a culo Todos juntos Eres muy elocuente Peter Quill Oleré a culo Contigo Ya Un discurso de 10 Grut Hazme un puente La fortaleza está justo Al otro lado De esos acantilados ¡Ya! ¡No hemos llegado! ¡Bajo cero! Vale Voy a ver si hay algo por aquí No ¡Tiene pinta! ¡Oh yeah! ¡Premio! ¡Premio! Pues oye Tengo que admitir Que Que el juego me está gustando Me lo estoy pasando muy bien Jugándolo Así que me alegro Me alegro bastante Que Square Enix Pues me haya podido enviar Hostia Chaval Que coño Que me haya podido enviar Un código Para poder Probar El juego Y Tengo que decir que Les ha salido muy bien Nada que ver con Con el Marvel's Avengers A ver Espera Espera Atuendos Atuendos Pero tú has visto esto Cabrón Los cinco jinetes Del apocalipsis Yo soy Grut Joder Le vamos a dejar este ¿No? Que está Está chulo ¿Eh? Yo es la virgen Yo creo que ahora mismo Colaría más Como monstruo Grut Joder Ya te digo Joder Míralo cabrón Mejor llevarse bien con él ¿Eh? Ay la hostia Ay la hostia Que pinta más chunga tiene El chunga de la mala ¿Eh? Vamos Bien Sí, sí Eres Grut Y mis respetos Bueno Ya estamos aquí Campeones Ah Dijiste que El monstruo De la zona De cuarentena Era raro ¿Ya tiene Toda una horda De esos bichos? ¿Hemos perdido El tiempo? Casi nos matan Para nada Y nos arrestaron Una fiesta Fue moderadamente divertido Ahora tenemos Una bomba A punto de explotar El nave Y le debemos Pasta a la FASMA Gente Cada paso en falso Nos acercaba más A completar Nuestro mejor plan Hasta la fecha ¿Cómo dices? ¿Cómo os sentiríais Si hubiese Acabemos de una vez Con esto Qué pena Que no termino la frase Pero bueno No pasa nada Ala Madre mía Estarás de coña Vale Está en el quinto pino O en el sexto ¿Ese condenado puente Es infinito O qué pasa? Estás exagerando El puente llega Hasta la fortaleza Por lo que no es infinito Me dejas más tranquilo Venga en marco Encanta Tres ciclos Y ya hemos gastado Dos Yo soy Groot Oh Cierto La jaula Si pillamos este cacharro Era para que nos tomase En serio Muy bien Rocket Enséñanos tu cara de monstruo Solo tengo una cara ¿Estás seguro de esto? Míralo Tendrás que lucirte Como comercial Bueno Se puede Dime una cosa ¿En cuántas misiones Hemos estado? Trece Catorce Con la de Contraxia Contraxia no fue una misión Fue un error Como quieras Pero el caso es que Pude venderte a ti Gamora Hija de Thanos Asesina intergaláctica Como una heroína Catorce veces Vale Pues no hay más que decir Me mola la jaula Venga mora Me echas un cambio ¿Qué por? Se adapta No quiero que peligre Tu puesto de líder Venga ya Toma golpe bajo Y ahora calla y tira Yo soy Groot No te preocupes Si sigues así Te saldrán nudos Vale Allá vamos Wow Esperemos que no se le cruce El cable a alguna de estas Y nos ataca De pequeño nunca Llegué a ver una ballena Supongo que esto lo compensa Seguro que es precioso Pero podríamos no llamar Su atención Mientras estoy en una puñetera Caula Oye no podemos cambiar ¿Alguien se sabe alguna canción de campamento o algo así para pasar el rato? ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo me sé una! ¿Se llama? Déjalo, anda Vale Vale Pues nada Espera ¿Déjalo, anda? ¿Es el nombre de la canción? No Vale Bueno ¿Cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza Yo diría que a unos 75 Solo hay una forma de salir de dudas 0,1 clics Buah 0,2 clics 0,9 2,1 0,3 clics 4,5 0,4 clics 0,4 clics 0,4 clics Verga 0,6 clics Eterno Mola, mola esta parte Han conseguido reflejar muy bien la esencia de Guardianes de la Galaxia ¿Pero por qué voy tan lento? ¡Vamos! Ahora, venga, mejor ya no me voy trabando ¿Pero por qué voy tan lento? Normal que no me voy tan lento ¿La cinta nueva? Star Lord ¿Y quién es ese con los ojos raros? Si no te das prisa, me la voy a comer entera De vuelta aquí, campeones Bueno, supongo que podemos ir directamente a la puerta, ¿no? Ya hemos... ¡Anda, mira! Antes no podíamos salir de la habitación Tenemos cosas nuevas Mola Esto va a ser una pasada Oh, yeah Y se supone que esto no tiene copyright, amigos Así que, guay el Paraguay Esperemos Mamá dice que el abuelo tocaba mucho cuando era pequeña Pero yo no recuerdo escacharrado desde siempre Vale Supongo que subimos ¡Eh! ¡Premio! Un saco a dormir Me encanta quedarme dormido mirando las estrellas Preguntándole qué habrá ahí fuerte Los murciélagos De estos los mosquitos Los saltamontes Las cucarachas Cualquier bicho que quiera tocar los huevos, ¿no? ¡Qué rápido! Un momento No, que no puedes aparecer tan pronto Puede que sea más puntual Ya, bueno Mañana lo veremos cuando te despierte para ir al colegio Creo Que soy mayorcito para eso Buen intento, listillo Siéntate Como mola la tarta Tranquilo, no voy a cantar Me gusta tu voz Puede que seas el único Pide un deseo Ya eres adolescente Fíjate cuántas amiguitas Alguien va a ser muy popular en el cole Mamá ¿Qué? Eres un chico muy guapo Las chicas se van a matar Mamá ¿Qué has pedido? ¿Y qué irá a ver? No se puede decir Ya tengo lo que quiero Vale ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? Diez pavos Dan, Andy y yo queremos ir a ver el caballero del cosmos Una peli Esta noche Vamos Bueno, no está mal Zombis espaciales invaden la tierra Y tienen que cargárselos unos chavales No sé si quiero que veas esto, Peter Te dejé ver la de Ese con la máscara de hockey Y dormiste tres noches en mi cama Eso fue hace mil Y esta no es para tanto Para mayores de trece Y ya los tengo Exacto Mayores de trece Con violencia y desnudos Casi ninguno Solo culos y eso Pues más a mi favor No, es que Pensaba que Pasaríamos la noche juntos Nada más ¿Y si acabamos la partida? No puedes retirarte Cuando estoy a punto de ganar Aún podemos hacer esas cosas O una parte Mañana Siempre me dices que salga más de casa Ir a ver una peli no cuenta como salir de casa Y lo sabes Anda, porfa No lo sé La camioneta sigue en el taller Y no quiero que vayas por ahí tú solo de noche Hay demasiada gente rara No es seguro Tendré cuidado mamá Como siempre ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije que... Ya lo sé Estabas Defendiendo a alguien Y eso es algo bueno Pero no puedes solucionarlo todo A base de puñetazos No podía dejarlo pasar No Por supuesto que no Vale Tráeme la cartera Bueno, al menos le está pidiendo 10 pavos Hoy en día Te piden El último iPhone Y si no Se ponen a llorar Y a... Antes de que te vayas Hay una cosa que quiero darte ¿20 pavos? No te pases Digamos que es Un regalo de tu padre Con retraso Está arriba en mi cama Cógelo mientras termino por aquí Lo abriremos juntos Los 40 pavos para la skin del Lucario O los 10 pavos Para la... Para el pase de temporada del Fortnite Oye, Kubrick, colega Por más que te quedes ahí plantado Esperando a los abuelos No van a volver Lo siento Buena elección de nombre Stanley Kubrick Ya voy, joder A mí me gusta mirar las cosas Joder Qué pedazo de baño tienen Dios mío Pero Que trafican estas personas Yo quiero traficar lo mismo Los echo mucho de menos La abuela me llevaba los domingos A la ciudad a hacer recados Siempre parábamos a tomar un helado De vuelta a casa Hasta en invierno Uf, menos mal que ya puedo Tener el pelo como yo quiero Y así es como él quiere, vale Hay que dejarlo el eje A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos Cuando tenía demasiado miedo para dormir en el sótano No sé mucho de arte Pero esto me parece una maravilla La abuela tenía mucho talento Premio Está despejado ¿Se quedará mamá mirando las estrellas esta noche? Como yo me voy al cine Ya, molaría creer que hay otros mundos ahí fuera Pero, ¿qué probabilidades hay? Muy pocas, supongo Bueno, ya sabéis de dónde vino el padre Pues por eso la mujer estaba O sea, la madre La madre estaba tan interesada en las estrellas Meredith Quill Partida perfecta No está mal ¡Guau! Los 300 ¡Joder, hermana! ¡Qué crack! Tendré que pedirle a mamá que me enseñe a disparar Iba a hacerlo el abuelo este verano Muy buenas, Valgar Bienvenido Dan dice que los ovnis que se ven Solo son globos meteorológicos o estrellas Pero hay muchísimos Alguno podría ser de verdad Vale, pues yo creo que Ya podemos ir directamente A por el regalo Hemos mirado todo ¡Guau! ¡Joder, hermano! Mira que bien se ve, ¿no? Para ser un pequeño escenario Donde no podemos ni salir ni nada Parece una locura Pero mamá está convencida de que papá era alienígena Lo cree a pies juntillas ¿Podría ser verdad? Se supone que teníamos que abrirlo abajo Pero eso será en otro momento ¿Eh? Capítulo 4 La reina monstruo Como decía Puedo encargarme de una extracción En solitario No te ofendas Pero no te veo muy comprometida Con mi regreso Mi pellejo Mis normas Tú decides, Peter Bueno Vale Yo creo que vamos a aprovechar Y vamos a ir terminando por aquí Campeones Porque ya llevamos un buen, buen rato jugando Nos lo hemos pasado de fábula Y no os preocupéis Porque si todo va bien Y no hay ningún contratiempo Más tarde Seguiremos con el capítulo 4 El 5 Y lo que se venga Muchas gracias por haberos pasado por el canal de Twitch A ver El directo Se agradece mucho De verdad Mucho Así No estoy solo jugando Estoy con vosotros Y se me hace más Más agradable ¿No? El ratito Si lo estás viendo por YouTube No te olvides de darle al like Si te está gustando el juego Que seguro Que te está molando ¿No? Porque si no No hubieras llegado hasta este punto De suscribirte al canal Si no lo estás Que al fin y al cabo Mira tú Es gratis Y no está de más En plan Bueno me quiero enterar del juego Que me avise YouTube Entre comillas ¿No? De cuando sube un vídeo Pues mira Te suscribes Activa las notificaciones Y con suerte YouTube hará su parte Con suerte En la descripción encontrarás Las redes sociales Por si quieres seguirme por ahí Twitter Instagram Y si quieres ver los directos También encontrarás El canal de Twitch Campeones Ha sido Un honor Un placer Y nos vemos Más tarde Adiós Chau Inggris